El Mamitas Puebla está más que lleno, el Mamitas Puebla está haciendo todo un éxito. ¡Tú no eres Mary Jane! Ojalá que Holland sea tan bueno atrapando a su novia como lo fue Andrew Garfield. Eres tan mala que deseo que Andrés Navi te haga una entrevista, Zendaya. Sí, que le regale una chamarra también, para que siente el cringe que tenemos cuando la vemos en pantalla. ¿Por qué nadie me quiere, Peter? Yo doy la mejor de mí. Bueno, seguramente no tiene nada que ver con que no seas pelirroja, te hagas llamar MJ como si fueras Mary Jane, te vistas como un vagabundo y seas un aseido intelectual que trata de ser una mujer empoderada y termina siendo un personaje castroso. Aparte de eso, no lo sé, corazoncito. Bueno, ya bájate que ya me cansé de estar basado. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Ned está en el Mamitas Puebla y Giselle Montes ya se cayó del tubo! ¡Pues vamos! Exclusivamente en Cines ¡Gracias!